Vamos a continuar amigos porque todos los amigos de Murcia nos preguntan qué va a pasar en Murcia y atención lo que dice la siguiente noticia, López Miras defiende para Murcia un pacto con vos como el de Baleares. Dice, Murcia debe ser un reflejo de Baleares en el objetivo de alcanzar un acuerdo de investidura cuya sesión tendrá lugar probablemente la semana próxima antes de que comience la campaña electoral de las generales. Ese es el objetivo que se ha marcado el presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Fernando López Miras, quien considera que el equilibrio político surgido de las pasadas elecciones autonómicas es similar al de las islas, por lo que su investidura como presidente deberá llevarse a cabo bajo los mismos principios que la de su compañera de partido, Marcaf Provence. Según López Miras, es posible llegar a acuerdos que se basen en el resultado de las elecciones y ha retirado su predisposición y mano tendida para negociar y llegar a un acuerdo de cara a la investidura que haga que la región de Murcia tenga un gobierno sólido y estable. Para lograr ese objetivo, el Partido Popular necesita al menos la extensión de los diputados de voz, ya que los populares poseen más escaños que toda la izquierda en conjunto. Argumento este que López Miras viene esgrimiendo para defender su derecho a gobernar en solitario. El presidente Murciano, que se refirió a esta cuestión en la clausura de la Asamblea General de la Patronal Empresarial de la Comarca de Cartagena, insistió en la necesidad de tener un gobierno en solitario, con acuerdos que se tienen que cumplir y con manos tendidas, porque no hay una alternativa de gobierno. Bueno, pues la verdad que yo sí estoy de acuerdo que el señor López Miras gobierne en solitario, pero si quiere llegar a un acuerdo como el de Baleares, lo primero que tendría que haber hecho es darle la presidencia de la Junta de Murcia, del Parlamento de Murcia, se lo tenía que haber dado directamente al Partido Popular, digo, al Partido de Santiago de Bascar. Entonces, sí que sería una negociación muy parecida a la de Baleares, señor Dalmau. Bueno, yo aquí es que, como me estoy llevando estas sorpresas con los políticos, algunos de ellos, yo ya he hablado de alguna presidenta de la comunidad valenciana que yo no sé qué hace ahí puesta, pero bueno, con estos políticos, en este caso López Miras, yo creo que no han leído lo que se estudia hoy en día en las universidades, tanto españolas como extranjeras. Se estudia el arte de la guerra, se estudia el hagakure, se estudia el código del samurái y se estudia Sun Tzu y como políticas de qué es lo que se debe hacer precisamente en una negociación. En una negociación cuando se sientan dos personas o se sientan dos partidos políticos, se entiende que tiene que haber diálogo y que se tienen que consensuar los puntos porque si no, no hay negociación posible. Lo que no puede ser es la imagen deplorable que estamos dando precisamente, ya no solo políticamente, sino precisamente a todo el resto de España con imposiciones ridículas cuando saben que después detrás de una mayoría no pueden gobernar directamente porque necesitan o bien la abstención o bien la complementación. Yo siempre soy de cambiar las cosas, entendamos las cosas en su justa medida y entendamos que no hay más remedio que se entiendan, que se entiendan pero no para gobernar solamente, sino para cambiar verdaderamente las partes del sistema que no funcionan bien. Y una de ellas es la partidocracia de los partidos políticos porque no tienden la mano unos a otros, sino que lo que intentan es estar unos por encima de otros a costa de lo que sea. Lo hemos visto en Extremadura, lo hemos visto en Baleares y lo estamos viendo en la región de Murcia. López Miras en este momento, de verdad, yo le diría que estudiara un poquito más, que leyera a Sun Tzu, que leyera el Hagakure y que leyera el Código del Samurái y entenderá que cuando tú vas a una batalla tienes que tener en cuenta a tu enemigo.